hola dios te bendiga bienvenido bienvenido una vez más a este programa la biblia leída y explicada hoy vamos a comenzar con el estudio del evangelio según san mateo capítulo 12 y vamos a estar leyendo los versículos desde el 1 hasta el 8 bajo el título los discípulos recogen espigas en el día de reposo pero antes como siempre vamos a orar padre gracias te damos por este día señor y por permitirnos una vez más acercarnos a tu palabra te rogamos espíritu santo que tú nos guíes hacia toda verdad y que nos des el mensaje la palabra que tienes para nosotros en el día de hoy pon tu palabra en mi boca señor en el nombre de jesús amén y amén gloria a dios así que estamos leyendo evangelio según san mateo capítulo 12 verso 1 en aquel tiempo iba jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer viéndolos los fariseos le dijeron he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo pero él les dijo no habéis leído lo que hizo david cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre como entró en la casa de dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban sino solamente a los sacerdotes o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio no condenaría es a los inocentes porque el hijo del hombre es el señor del día de reposo gloria sea al señor amén y aquí vemos una vez más al señor jesucristo confrontando a los fariseos y a su espíritu religioso los fariseos estaban regañando a jesús y a los discípulos de jesús porque estaban comiendo estaban arrancando espías para comer en el día de reposo y le estaban diciendo a jesús que lo que sus discípulos estaban haciendo no era lícito en otras palabras los fariseos estaban queriéndole decir a jesús que él no guardaba la ley de moisés y que él estaba quebrantando los mandamientos de dios al permitir que sus discípulos arrancaran espigas en el día de reposo para comer y es bueno aclarar aquí que jesús estaba permitiendo esto porque ellos necesitaban comer ese día necesitaban arrancar esas espigas porque era su alimento de ese día en el libro de deuteronomio capítulo 23 verso 25 hay un mandamiento donde el señor le dice a su pueblo que cuando una persona estuviera atravesando por el campo de su prójimo si tuviera hambre podía arrancar con su mano las espigas o los frutos o lo que sea que el prójimo tuviera y podía usar lo necesario para comer para saciarse pero lo que no podía hacer era meter la hoz en el campo de su prójimo es decir lo que no podía hacer era cegar el campo de su prójimo para obtener el fruto de la tierra del prójimo y luego venderlo o almacenarlo es decir no podía lucrar no podía robarle la comida la ganancia a su prójimo sin embargo si le estaba permitido tomar lo que le era necesario para satisfacer su necesidad para comer y aquí dice que jesús andaba con sus discípulos atravesando por un campo en el día de reposo y los discípulos tenían hambre y evidentemente no tenían otro alimento a la mano y ellos comenzaron a arrancar las espigas y empezaron a comerlas sin embargo los fariseos habían hecho muchos mandamientos y muchas prohibiciones y consideraban este acto como trabajo es decir para ellos trabajo no era lo que uno hace para obtener ganancias sino para ellos trabajo era cualquier esfuerzo físico que una persona hiciera para ellos ya era trabajo y lo veían como una violación al mandamiento de dios y una violación al día de reposo porque qué es lo que dice el mandamiento del señor seis días trabajarás y el séptimo día descansarás quiere decir que el señor nos está diciendo que hay un día de la semana que no debemos trabajar pero este tipo de trabajo al que el señor se refiere no es cualquier esfuerzo físico que uno haga sino es el trabajo que uno hace con el objetivo de obtener una ganancia económica el señor en la semana nos dice que debemos producir durante seis días pero hay un día que debemos reposar y no significa que no debemos hacer nada sino que todo lo que hagamos no sea para recibir ganancias sin embargo el señor nos dice que si es lícito hacer cosas en el día de reposo que sean para la obra del señor el señor pone un ejemplo aquí cuando los sacerdotes están sirviendo en el templo en el día de reposo ellos lo están profanando porque están realizando un esfuerzo físico sin embargo no se les cuenta como pecado porque porque no lo están haciendo por una ganancia sino que están sirviendo a la obra del señor y los discípulos de jesús habían dejado todo habían dejado sus negocios para servir a jesús y estaban con él y no tenían dinero no tenían posibilidades en ese momento de comprar comida y tuvieron hambre por lo tanto para jesús no era una violación del día de reposo que ellos tomaran simplemente lo necesario para satisfacer su necesidad en ese día lo mismo cuenta jesús que hizo david david en una ocasión entró al templo con sus hombres porque estaba huyendo de saúl y dice que no le era lícito a david comer el pan de la proposición porque ese pan que se consagraba como ofrenda según la ley solamente lo podían comer los sacerdotes sin embargo david estaba ungido por el señor y él estaba haciendo un acto de justicia porque él estaba huyendo de su señor para no enfrentar a saúl que quería matarlo cuando sabemos que david había sido ungido como rey de israel y dice que los sacerdotes lo dejaron comer el pan de la proposición y no se le contó como pecado no lo hizo con una actitud para agraviar a dios ni con orgullo simplemente le estabas haciendo una necesidad y con humildad y con temor de dios comió de esos panes simplemente lo que necesitaba ese día para saciarse y eso nos enseña y jesús le está enseñando a los fariseos el objetivo de la ley el objetivo de la ley no es poner una serie de prohibiciones para dificultar la vida de los seres humanos y para condenar a los seres humanos por las cosas que necesitan hacer en su vida diaria el objetivo de la ley es para mostrar el pecado para mostrar la avaricia del hombre y para alejar a las personas del mal para poner un límite entre lo bueno y lo malo para que las personas se alejen de lo malo y para que su conciencia le hable cuando están haciendo algo que a dios no le agrada pero no es para dificultarle la vida a los seres humanos pues que querían los fariseos que estos hombres pasaran hambre porque era día de reposo es decir que querían que hicieran un sacrificio para guardar la ley y el señor les dijo yo no quiero sacrificio yo quiero misericordia yo quiero amor yo quiero compasión es decir que nuestro dios aunque tiene una ley es un dios misericordioso y la biblia dice que la misericordia vence sobre el juicio por tanto cuando somos misericordiosos con los demás también el señor es misericordioso con nosotros entonces esta imagen errónea que el diablo ha creado de que dios ha puesto una ley para condenar a las personas es incorrecta dios ha puesto una ley simplemente para separar lo bueno de lo malo la luz de las tinieblas para proteger al ser humano para que el ser humano sepa dónde está el límite en el cual si lo pasa va a transgredir la santidad de dios pero no para condenar a los seres humanos dios juzga con justos juicios dios ve las intenciones del corazón ahora si una persona se pone con un acto de avaricia de amor por las riquezas y el dinero a trabajar sin cesar y no le no tiene tiempo para un diita dedicárselo al señor para leer su palabra para ir a la iglesia pues entonces a esa persona si se le cuenta con una violación del día de reposo pero si una persona el día de reposo hace un trabajo para ayudar a un hermano enseña a alguien ayuda a un necesitado acompaña a alguien al hospital trabaja en la iglesia para la obra del señor sin recibir una ganancia por eso entonces eso no se le cuenta como una violación del día de reposo el señor sabe las necesidades que tenemos como seres humanos y él sabe cuando hay cosas que tenemos que hacer por necesidad y cuando hay cosas que lo hacemos por maldad por avaricia y porque deseamos el pecado dios tiene compasión de nosotros dios tiene misericordia de nosotros tenemos un dios muy lindo y muy amoroso pero aún así siempre tenemos que tratar de alejarnos del pecado no podemos usar la gracia de dios como motivo para el libertinaje pero si también tenemos que saber que dios no es legalista dios no está con la regla de la ley esperando a ver quién la incumple para condenarlo dios no es así y por lo tanto no quiere que seamos así jesús hizo mucho hincapié en que no nos contaminamos con la levadura de los fariseos y la levadura de los fariseos es precisamente esto el legalismo el legalismo es muy peligroso el legalismo le cierra la puerta para que las personas no entren en el reino de los cielos por eso el señor le decía a los fariseos que ellos eran ciegos que no entraban al reino de los cielos ni dejaban que los que estaban entrando pudieran entrar porque le ponían una carga pesada de mandamientos y de cosas a cumplir y de culpabilidad y de condenación entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque el enemigo siempre va a tratar de infiltrar este legalismo en nuestros corazones esta condenación esta mentira que nos hace estar viendo como los demás pecan como los demás cometen un error para nosotros condenarlos no seamos así nuestro señor quiere misericordia no sacrificio no juzguemos demasiado a las personas seamos misericordiosos seamos compasivos como es nuestro padre celestial así que vamos a orar para que el señor nos libre de eso y si hemos caído en eso o si estamos cayendo que en esta hora el señor nos perdone y nos limpia el corazón y nos ayude a ser misericordiosos como él es misericordioso padre gracias te damos por esta palabra gracias porque tú nos enseñas cuán lindo es tu corazón que tú no eres como el enemigo quiere hacer ver tú no estás buscando un motivo para condenar a las personas sino todo lo contrario tú entiendes nuestras necesidades tú entiendes nuestras debilidades tú sabes señor cuando en ocasiones no podemos seguir al pie de la letra todas las cosas de la ley porque hay una necesidad pero tú también ves cuando hay avaricia cuando hay malos pensamientos cuando hay un corazón perverso padre santo perdónanos y límpianos de todo legalismo no queremos ser como estos fariseos pero reconocemos que muchas veces lo hemos hecho muchas veces en nuestro afán por ser santos por guardarnos para ti nos vamos al extremo del legalismo y empezamos a buscar condenación en las personas por la forma en que se visten por la forma en que se expresan por las cosas externas no mirando lo que hay dentro lo que hay en el corazón como hacían estos fariseos que solamente estaban buscando lo externo y no analizaban lo que estaba dentro en el corazón de los discípulos señor que no seamos así perdónanos si lo hemos hecho y ayúdanos espíritu santo a detectar danos discernimiento espiritual para que podamos discernir este espíritu farisaico esta levadura de los fariseos y podamos reprenderla en el nombre de jesús y tener un corazón misericordioso como tú eres misericordioso para que entonces también nosotros podamos alcanzar misericordia te lo pedimos en el nombre poderoso de jesús amén y amén gloria sea el señor dios te bendiga mucho maravillosa la palabra del señor y nos vemos en el siguiente capítulo para seguir el estudio del evangelio según san mateo chao